La familia Cortés Montaño 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 Les pido por favor un fuerte aplauso para nuestro amigo Arturo Lizárraga Que allá donde se encuentra, donde se encuentre el día de hoy vuelve a revivir tantos recuerdos aquí en nuestro Pimixi Gracias de parte de la familia Cortés Montaño Bienvenidos, que Dios los bendiga y recuerden A partir de hoy abierto totalmente Ayúdenos a mejorar el servicio Mil disculpas por los que en día de hoy les quedemos mal en algún momentito Pero vamos a mejorar Así dice esta hermosa familia Les encargamos a nuestro amigo el cuate bueno Nuestro amigo Alejandro bueno Que será el administrador Les encargamos con él diríjanse Sugerencias que sean constructivas Gracias Bienvenidos Restaurán Bar Familiar El Perico Centro Pimixi ¡Arriba Pimixi! Muchas América Al kinda r simulation Pimixi Pimixi Sangre laぜ Pimixi 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 Gontú Calab po Pimixi Huel Stall Lorenz Te dije, compadre, te dije Nosotros sabemos que era la paz Cuando reclamamos, curamos amor Aquí el que se meta tiene su condena Le partimos del alma por el vida de Dios La ardiente con la ardiente En las barras altivas hacia Nayarit Nayarit Hoy no me incendio, por ti no me caerá Al pecho viante, no quiero morir Ahorita lo felicitamos Ahorita felicitamos a Roberto Zambrano Permíteme tantito, compadre Camarógrafo contra camarógrafo Ahorita felicitamos a Roberto Zambrano Ahorita felicitamos a Roberto Zambrano En el bolsero de ganas, hasta que olvidarte, prefiero morir. Envíenme un saludo desde Estados Unidos para Roberto Zambrano, que está por aquí presente con nosotros, festejando su cumpleaños. ¿Dónde está don Roberto? ¿Dónde está don Roberto? ¡Feliz cumpleaños para Roberto Zambrano! De allá desde Estados Unidos lo desfelicitan. Ahí está pues. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Qué mejor día para celebrar su cumpleaños! Restauran El Perico inaugurando. ¡Sigue! ¡Banda Kimicheña! ¡Eña, eña, eña! ¡A huevo! Ahí está el ambiente que tenemos ahorita aquí en el restaurante. ¡Ale, continuamos el hermoso que tenemos al bonito! ¡Se llama Las Paraguayas! ¡Sigue, sigue! ¡Seguimos! ¡Una pasión cualquiera! ¡Toma! ¡Ave! ¡Ya que te mueras de la vada ya, por ahí que está la tumba! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Tomale, tomale, tomale! ¡Ey! ¡Ya que te mueras de la vada ya, por ahí que está la tumba! ¡Ya está! ¡Compadre! 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 ¡Dale, comadre! El amigo Ciel, está seco, no tiene nada. ¡La pura colilla queda! ¡Lo menos bueno! ¿Qué? ¿Será el dueño? ¡Escúchame! 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 ¡Y mirá lo más que fuerte! ¡Otro este trito lluvio! ¡Como borraba sin flores! ¡Como borraba sin flores! ¡Como borraba sin flores! ¡Y aunque se seque la verdad! ¡Como borraba sin flores! ¡Como borraba sin flores! Un saludo para Arnulfo Medina, que está por ahí. No sé dónde canijos anda, pero pide saludos. Saludos puede para él, donde quiera que se encuentre. ¡Amigo Arnulfo! ¿Para quién más? ¿Para quién más? ¿Volte? ¡Olga! Hola, hola, prima cuata Aquí estamos con usted ¡Vámonos, pues! Saludame a mi niña cuata Aquí estamos No quiere salir ella Un muñeto de la cuata es mi nieta Saludos a la cuata Aquí tenemos la cocina En Frieguiza Preparando la botana Diferentes cosas Hola, hola, hola Ahí va esta canción A ver, para los que les gusta esta canción ¿Qué onda, Madera? ¡Vamos a ver, para los que les guste esta canción? ¡Vamos a ver, para los que les guste esta canción! La tumba será el final, ahí será la separación Cante la tumba, te sigo amigo, si querés ¡Eh, pariente! ¡No se escondan! Cante la tumba, te sigo amigo, si querés Quiero, te quiero Solo entre mi madre, la que amas a ti Ya que se dice, me halla del cielo Cuando viste un sueño, que sería su amor La tumba será el final, ahí será la separación Y hacer la tumba, te sigo amigo, si querés La tumba será el final, ahí será la separación Y hacer la tumba, te sigo amigo, si querés Ahí queda un saludo para la gente de Alabama Que nos están pidiendo saludos a la gente de Alabama Y a todos los que están en Estados Unidos A la gente que está en Estados Unidos En Estados Unidos, mandando saludos para la gente Ahí está, ahí está Y arriba Kimichi, sí señor Arriba, arriba Kimichi Hola Hola Ella va a ser artista, tú también Hola Recuerden que va a estar abierto ya todos los días Los esperamos aquí en el restaurante familiar El Perico Centro, en Kimichi Un orgullo más que tenemos Los esperamos para recibirlos bien, como se merecen Arriba Kimichi, sí señor Arriba Kimichi Arriba Kimichi Hola ¿Qué tal de carlas ni armario? Está enojado Está enojado Ah, quiere bailar Se va a presentar a mostrar a un amigo que todos conocemos. A ver si lo conocen. Los teófilos. Ahí está. Dos. Seguros. Sámenes. Maravillosa. Marilú. ¿Sabes? Otra vez. Un saludo. Maravillosa. Marilú. ¿Entendés? Ahí está, ya. Ya está para allá. ¡Sí! ¡Échale! ¡Gracias! ¿Quiénes latían? ¡Ay, caray! Recuerden que estamos en el restaurante familiar El Perico. El día de hoy, 24 de marzo, llevándose a cabo la reinauguración con la presentación especial de banda Kimicheña. Algunos de los integrantes que desde el principio han estado con ella, nuestro amigo Patricio García, antiguamente, primeramente de la banda de hermanos García, ahora puro Kimicheña, puro Kimicheña. Seguimos, saludos para todos los que nos están viendo, donde se encuentren, saludos, saludos, y arriba Kimichis. ¡Arriba Kimichis! Sean. Sean. ¡Ale! Ya vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, y así como eres que quiero, pareces amapolita, cortada en el mes de enero. ¡Gracias! Ahora vivo en un esterón, esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero. ¡Gracias! 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 ¡Válgame Dios! ¿Está enfermo o qué? ¡Gracias Bruno por prestarme celular! ¡Muchas gracias! Recuerden que aquí estamos la familia Cortés Montaño agradeciéndoles su presencia y los saludos para todos ¡Los esperamos aquí en Semana Santa! ¡El 5 de Mayo! ¡El 5 de Mayo! ¡El 5 de Mayo! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Bah! ¡Ahhh! De su cantar el corazón que meaba la cara siento un suspiro en el alma y cruje sobre ella ¡Ya! orang habe Cuando la vengo a hablar Y cuando me mira yo empiezo a temblar Sus ojos al mirar los míos Y ahora que yo ya le robo un besito Siento que no sueltas más son realidad Y poco a poquito yo le voy a hablar Por eso conquistar su cariño Y decir lo que siento en mi pecho Y poderla abrazar Que siento bonito cuando yo la miro Y que nuestras almas unidas están Tus labios tan dulces hoy besan los míos Ahora nos amamos pidiéndolos más Hay cosas hermosas que puedo decir Si eres lo dulce que puedo sentir Pero yo he empezado a conquistar su cariño Y decir lo que siento en mi pecho Y poderla abrazar Que siento bonito cuando yo la miro Y que nuestras almas se puedan dar Un saludo para Rigo Bueno Para Rigo Un saludo para Rigo Bueno Desde ya de Estados Unidos A ver pues va a ser un breve espacio La banda La Quimicheña Y regresa con ustedes Recuerden que lo mejor de lo mejor La mejor botana El mejor ambiente estará a partir de hoy Aquí en el restaurante familiar El Perico Centro Continuamos Vamos a cortar transmisiones Un momentito Y enseguida regresamos Salud para toda la gente que nos escucha Y nos están mandando mensajes Para los cumpleaños Plañeros Por ahí La familia Dijo Nuestro amigo González González Desde California Emanuel Bueno Beltrán Dice un saludo para Don Rigo Luna Ahí está Un saludo para el Rafilla De Guillario Sabrá Dios Como le dice Que no le entendí ni más Abraham Cantor Rodríguez Saludos para la gente de Kimichis Y para la banda Quimicheña Enseguida regresamos Enseguida regresamos Vamos, vamos, vamos Les hará un bar familiar El Perico Centro ¡Ey, cuate! ¡Cuate! Ven para acá Ven, con México Aquí está nuestro amigo Cuate El administrador A partir de hoy Véngase aquí, Kimichis Aquí vamos a recibir él Con mucha atención ¡Vámonos! Cortamos transmisiones Enseguida regresamos ¡Adiós!